Si quiere estudiar teatro, no importa la edad que tenga, esta nota es para que usted la aprecie con atención. Bueno, vamos a invitar a toda la familia porque estamos largando, o sea, ya largamos mejor dicho hace un par de meses los talleres de teatro y digo para toda la familia porque comenzamos con los niños, desde los 6 años hasta los 11 años pueden sumarse. Esto se da siempre todos los sábados desde las 17 horas hasta las 18 y 30 horas. Seguimos con los adolescentes que comienzan también los sábados desde las 14 horas hasta las 17 horas, así ahí al lado ya está el taller para niños. Es fundamental entender también el tema del taller de teatro para adolescentes porque nace desde el grupo de teatro Recreo que ya es un grupo de teatro que ya tiene mucha formación, ya viene de ganar premios nacionales, internacionales y estamos sumamente contentos de poder lanzar estos talleres para los chicos adolescentes. Y después vienen los talleres para adultos, o sea que la familia no tiene excusa de hacer teatro. Los martes y viernes desde las 21 horas hasta las 23 y 30 horas, o sea que estamos trabajando intensamente porque muy pronto ya empieza la primera muestra de todos los talleres que vamos a hacer una obra fantástica, muy grande con todos los chicos que se están formando en los talleres. Hablamos de distintas edades pero todavía no hablamos del lugar, si hemos interesado a alguien. Bueno, el lugar es San Martín 830 en el amado Museo Amado Bonplan, así que ahí estamos dictando los talleres, ahora estamos un poco incómodos con el espacio porque hay cosas que se están moviendo, porque estamos justamente ampliando más el espacio para que tengamos mucha más comodidad de la que ya tenemos. ¿Qué buscan con la formación actoral de estos alumnos? Seguramente una motivación diferente con los niños y otra con los adolescentes. Sí, el teatro es transformador bajo todas circunstancias, como yo digo, porque hay niños, por ejemplo, que se suman a los talleres de teatro porque los padres dicen que son muy tímidos, por ejemplo. El taller de teatro lo que hace es transformar desde adentro a través del juego para los niños y los adolescentes a través de las improvisaciones, que a los chicos les encanta hacer improvisaciones. He notado con esta trayectoria actoral que yo tengo que al actor le gusta mucho improvisar en el entrenamiento de la formación de cada uno, digo, ¿no? ¿Sos actor y director? Yo soy actor y director, actor soy como hace veinte y algo de años, director soy hace ocho años y medio ya casi, y bueno, dirijo grupos de teatro y bueno, y la formación actoral durante toda la vida lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer, me gusta mucho actuar. ¿Hay algún teléfono de contacto, hay algún Facebook de contacto para los interesados? Sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, Elenco Esquené, Grupo de Teatro Recreo, Edgardo Frías, Víctor Laenge y también se pueden comunicar a los teléfonos 3795-0127-66 o 3795-0127-65. Mandas un WhatsApp y seguramente nosotros te vamos a recibir así con los brazos enormes para que te sumes al taller de teatro. ¡Suscríbete al canal!